IA de ALO IA de ALO IA de ALO ¡Ahhh! ¡Qué brava! ¡Ay Dios santo! ¡Qué cansancio! ¿Qué es lo cuento? No se puede hacer nada Me hice el vídeo ¡Bueno! ¡Ahhh! 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 Estoy mal fumado Adiós por ahí había el cepillo ¿Y esto? ¿Sirvirá para feitarme? ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No sirve! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video